En este video presentaremos los conceptos básicos del uso de los derivados financieros. Los derivados financieros nacen con la necesidad de cubrir riesgos en el sector productivo. Aquí tenemos como ejemplo un señor granjero que produce maíz y su preocupación es que el maíz caiga de precio en el tiempo, caiga de precio por debajo de los costos de producción y no tenga ni ganancia y más bien pérdida. En esta situación el cultivo representa una inversión de 700 unidades monetarias por tonelada. Entonces Martín lo que quiere es asegurar que en un momento futuro cuando ya él pueda cosechar, digamos dentro de tres meses, pueda tener un precio de venta asegurado con la cantidad por arriba de los 700 unidades monetarias por tonelada para de esta manera tener certidumbre acerca de los flujos futuros que va a tener de su negocio. Ese es el objetivo principal del nacimiento de los derivados, cubrir este riego. De tal manera que los contratos derivados, como aparecen en la mitad de la presentación, son precisamente ese acuerdo entre dos partes que especifica que se va a intercambiar, en este caso de ejemplo el maíz, en qué momento, tres meses de ejemplo, y a qué valor, mil unidades monetarias. Establece también diferentes características como el tipo de maíz y las condiciones de entrega. Aparece un segundo participante y es José el comisionista, quien es la persona que se relaciona con el granjero y le facilita la relación con el contractual para que pueda existir la seguridad para Martín, que dentro de tres meses va a obtener mil unidades monetarias por cada tonelada. Pero José es intermediario, simplemente es un comisionista, que vincula a Martín y a Don Luis, quienes juega como inversionista, y Don Luis lo que hace es asegurar compra de maíz dentro de tres meses a mil unidades monetarias. Ahora bien, el señor Don Luis también puede ser un empresario que requiere el maíz para su producción de alimentos, o puede ser un especulador que simplemente tiene la expectativa que el maíz dentro de los próximos tres meses no va a valer mil, sino más de mil, y puede ganarse la diferencia entre mil y cualquier subida que tenga. En este caso, Don Luis espera que en la fecha del vencimiento el maíz llegue hasta dos mil. En esta situación, todos estarían felices porque Martín recibiría al menos las mil unidades monetarias por tonelada, con lo cual cubre costos y obtiene la ganancia esperada. José como intermediario recibe comisiones por la prestación de su servicio de intermediario. Y Don Luis, de poder lograr vender el maíz por arriba de mil, obtendría una ganancia. Si es un empresario que requiere el maíz, asegura la compra de su maíz a un precio fijo. Y si por alguna razón el precio baja, él puede limitar hasta cuánto puede vender. Es decir, Don Luis puede limitar eso. En este caso, en tres meses, él pagaría al granjero mil unidades monetarias por tonelada, y podría venderlas en dos mil en el mercado, si es el caso. Si Don Pedro no tiene razón, su expectativa no se cumple y el maíz cae en el mercado, entonces en el momento de dar la orden de compra en el mercado de derivados, este señor podría limitar sus pérdidas. Por ejemplo, si cae por debajo de mil y llega a 800, él podría hacer que en ese mercado de derivados se liquide automáticamente el contrato, de tal manera que él podría limitar su pérdida hasta 200 unidades monetarias por tonelada. Y el juego de la especulación funciona así. Se espera una ganancia, pero podría haber una pérdida que se intenta limitar. En resumen, el mercado de derivados, en donde se negocian los instrumentos financieros derivados, los cuales se entienden como contratos entre partes, se definen como instrumentos o contratos cuyo valor se deriva de la evolución de los precios de uno o más activos que se entienden como subyacentes. En el ejemplo que hemos presentado, es el maíz, el activo subyacente, y cuyo cumplimiento o liquidación se realiza en un momento posterior a aquel en el cual se celebra el contrato. En este ejemplo, el contrato se celebró en el periodo inicial, el día 0, y tres meses después fue cuando efectivamente se realiza el cumplimiento y la liquidación del contrato. Por lo tanto, cuando hacemos operaciones con instrumentos derivados, no hay en realidad un intercambio del subyacente en el momento inicial o del activo subyacente en el momento inicial, sino que simplemente hay una serie de compromisos que se adquieren en el momento inicial para poder ser compensados y liquidados en un momento futuro. Entonces, las características de un contrato derivado es en el que dos partes se obligan y adquieren derechos. En este caso, el señor Don Luis se obligó a comprar a Martín cada tonelada a mil unidades monetarias dentro de tres meses. Por eso es que entendemos que es un contrato. Y se establece un intercambio futuro del subyacente. En el siguiente video vamos a aprender cuáles son los usos más en detalle de los contratos derivados.